Este es un momento histórico, ningún gobernante a nivel departamental ni a nivel nacional realiza un acercamiento de sus alcaldes y de sus concejales como lo está haciendo esta administración Antioquia piensa grande, por ello cada vez más hasta el último minuto de la administración, esta administración seguirá escuchando, hablando con la gente, con los representantes de las comunidades que son los alcaldes y los concejales. Para nosotros es el mejor reconocimiento que nos hacen, usted sabe que nosotros la responsabilidad que tenemos y el trabajo que venimos haciendo y la gestión que venimos haciendo por nuestras comunidades es muy grande, es prácticamente 7 por 24, no descansamos, estuve el tiempo pensando siempre en la mejor calidad de vida de nuestras comunidades, tanto de la zona rural como de la zona urbana. Es un momento importante este estúmulo para los alcaldes, para los compañeros alcaldes, porque la labor de un alcalde en Colombia es de las cosas más desafortunadas que podemos llevar en nuestras vidas, o sea, nosotros hacemos, por eso vamos a hacer todo el proceso muy bien, podemos hacer todo por nuestra comunidad, pero cualquiera deficiencia de la comunidad se nos viene encima también dentro de esto. Entonces estamos agradeciendo al gobernador, a los entes departamentales que se vincularon con esto y que estimula a seguir trabajando por nuestras comunidades. Muy importante que la gobernación de Antioquia mire a cada municipio y focalice la ejecución que están haciendo algunos concejales y los alcaldes del departamento y se siente uno muy bien, pues uno de todas formas hace un trabajo desinteresado por la comunidad y por el municipio de Renegro, pero estos actos lo integran a uno con la región, con el departamento y agradece uno mucho al gobernador sacar el espacio del tiempo para reconocer a los concejales destacados del departamento de Antioquia. Creo que es el premio a una labor importante que hemos venido haciendo comunitaria y políticamente en nuestro municipio, hemos adelantado importantes gestiones, hemos participado activamente en la conformación de la provincia del agua, el turismo y el embalse y también participamos activamente en la red de concejales del oriente antioqueño, donde también mis compañeras me dieron la labor de ser la representante del área de embalses en esta importante red de concejales. Recibo con mucho honor y con mucho orgullo esta designación que ha hecho el Consejo Municipal, esto no es un premio para Nelson Carmona, sino para los 13 concejales del municipio de La Ceja, para la administración municipal en cabeza del señor alcalde Elkin Ospina. Venimos trabajando de manera articulada, tratando de lograr juntos empujar al municipio hacia adelante, gestionando proyectos, obviamente también controlando cuando hay que controlar la administración, pero de cierta manera con disciplina, con humildad, aportándole un gran hito de arena a nuestra localidad, pues ya son siete años sirviéndole al municipio desde la corporación. Gracias por ver el video.